Ya, gloria a Dios Amén 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 Gracias Le doy gracias al Señor un día más que estamos aquí que hemos podido venir en su casa a adorarle a Él y a buscarle a Él porque que más importante que Dios hermanos que estar aquí en su casa ¿Será que la fiesta que está allá afuera es más importante que la presencia de Dios en el día de hoy? ¿Será que todo el mundo pone toda su fe en lo que ve? Yo creo que lo más importante de todo es estar en su casa en su presencia y obedecer a su palabra En primer lugar queridos hermanos Quiero decir que muchos de vosotros sabéis que hace tiempo que no no subo aquí a predicar Amén No porque me había criado yo mismo que una persona para hacer la obra de Dios tiene que ser santa Amén Tiene que no tener problemas Tiene que no tener manchas Tiene que no tener nada para poder estar en la presencia de Dios Amén Y le doy gracias al Señor con los hermanos aquí dentro de la iglesia Problemas siempre vamos a tener Pero eso no quiere decir que todo aquel que está llamado debe de abandonar a lo que Dios lo ha llamado Amén es estar aquí Porque en primer lugar es Dios y luego la familia etcétera 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 Pero en primer lugar es Él No podemos abandonar la obra del Señor Si realmente somos llamados hijos de Dios Si verdaderamente Dios mora en nosotros Si verdaderamente somos hijos de Dios debemos de estar en la brecha queridos hermanos No hay cosa que nos puede hacer separar de la mano de Dios Si realmente somos sus hijos Porque déjame decirte otra cosa queridos hermanos El enemigo esto es lo que quiere de nosotros Meternos este mentira porque Él viene a mentir a engañar a matar y a robar Él nos pone estos pensamientos en nuestra mente solamente para no poder venir y hacer la obra del Señor Y esto va a ser siempre queridos hermanos Porque no hay familias perfectas no hay hermanos perfectos no hay una persona perfecta El único perfecto fue Jesús nosotros somos fallos y lo reconocemos pero por eso su misericordia se renueva cada día debemos de dejar todo nuestro ser en su mano y Él nos hará el día que corresponda que nos haga nos hará perfectos para poder estar en su presencia juntamente con Él a la mesa pero nosotros pero nosotros no debemos desistir de la obra que Dios nos ha encomendado queridos hermanos yo le doy gracias al pastor que me hizo me hizo ver más allá de lo que yo estaba pensando porque yo pensaba pensaba que si yo tengo algún problema con mi esposa o con algún hermano o con algún no sé con cualquier cosa que no mi deber no era subir aquí y predicar la palabra de Dios pero quien soy yo de no hablar la palabra del Señor cuando Él te manda querido hermano no hay nada que se oponga a tu presencia allá donde Él te manda aleluya siempre cuando Él te apoya siempre cuando Él está contigo porque Él está con sus hijos queridos hermanos sus ojos están puestos sobre el justo sobre sus hijos nosotros somos guerreros suyos y tenemos que estar en la brecha pase lo que pase en nuestra vida debemos de pelear debemos de estar ahí porque a esto somos llamados queridos hermanos nosotros hemos creído el Evangelio de Cristo ¿verdad? quiero solamente aclarar un par de cosas porque creer y fe son dos cosas diferentes ¿a mí? amén porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe porque todos sabemos que la fe es don de Dios cuando uno cree en el Señor de corazón y con toda su alma Dios le regala el don de convencimiento en lo que tú crees ¿a mí? dice la palabra del Señor que creer voy a explicar qué significa creer según Google ¿no? dice así que creer es tener algo por ciento por cierto sin convencer de manera sin conocerlo de manera directa o sea tener algo por ciento por cierto perdón sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado o sea creer en algo no tiene no tiene que ser científicamente comprobado o demostrado esto es creer en algo y nosotros creemos en un Señor que cada día nos demuestra que es real que es vivo que está con nosotros en todo lo que nosotros nosotros hacemos en nuestro caminar en nuestro andar en nuestro hablar en nuestro comportamiento en nuestro ser Él nos demuestra la misma naturaleza nos demuestra que Él es vivo y es real Aleluya y la fe es la certeza de lo que se espera y la convención de lo que no se ve cuando nosotros creemos en este Dios es Él cuando nos regala la fe que nos convence que realmente lo que creemos es verdadero que lo que hemos creído somos convencidos de lo que creemos este es don de Dios que no todo el mundo que Dios tiene este don de la fe y si creemos de verdad este don que es la fe nos hace que produce acciones en nuestras vidas cuando nosotros creemos de verdad y la fe tenemos el don de la fe esto produce acciones en nuestra vida es cuando uno cambia es cuando uno se transforma es cuando uno se deja a moldear por la palabra del Señor si no no hay manera queridos hermanos por mucho que se hable la palabra del Señor si no somos convencidos que Dios existe si no creemos de nuestro corazón y con nuestra alma es imposible es imposible queridos hermanos que nuestra vida sea transformada por mucho que queramos por mucho que lo intentemos nosotros mismos a cambiar a hacer las cosas mejor es imposible porque los placeres del mundo están allá afuera y son más atractivos de lo que Dios realmente te da de lo que Dios realmente te ha llamado y todo el mundo cae en este error coge lo que ve y no busca lo que no se ve cuando nuestra mirada como hijos de Dios tiene que ser puesta en lo que no se ve nuestra creencia queridos hermanos tiene que ser fuerte 100% en Dios que Él existe es real y que está con nosotros y está peleando por su pueblo porque hay muchos queridos hermanos dentro de las iglesias que no son de las iglesias hay mucho en el pueblo de Dios que no son del pueblo de Dios porque dice su palabra en primera de Juan 2.19 dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros crecieron también con nosotros escucharon la misma voz de Dios comieron el mismo alimento la misma maná pero todos pereceron en el desierto ¿por qué? porque realmente no creían en el Dios verdadero a la primera oportunidad se desviaban hacían sus dioses como en el día de hoy estamos haciendo la mayoría de nosotros estamos creando un Dios según nuestra propia concupiscencia un Dios donde solamente aceptamos lo bueno cuando viene alguien empieza a profetizar te profetizo que vas a ser bendecido tal y cual y todo el mundo recibe recibe pero cuando viene alguien a exhortarte y te dice tú apártate del pecado que si no morirás esto no viene de Dios esto viene del pastor esto viene del hermano Dios no me ha hablado o sea abrazamos solo al Dios de prosperidad el Dios de de bien pero cuando Dios exhorta esto no es de Dios y así vive la mayoría la mayoría de las iglesias son así queridos hermanos lamentablemente eso es lo que se vive en el día de hoy este es el evangelio de moda en el día de hoy donde veáis iglesias llenas de personas será que Dios estará en medio de ellos yo no digo que no pero la mayoría de las iglesias no queridos hermanos porque ahí lo que van a adorar es el pastor ahí lo que van a adorar son entre ellos ahí lo que buscan son fama dinero etcétera etcétera y no la presencia de Dios todos los pastores todos los profetas queridos hermanos después de la muerte de Cristo todos todos los profetas estaban llamados a muerte estaban perseguidos hasta la muerte es verdad y nosotros aquí estamos llamados a vivir tranquilamente en nuestros chalés a venir de veces cuando a la iglesia a decir dos palabras aprendidas apuntadas y cada uno en su casa y no quiero saber nada cuando la palabra de Dios dice que ellos iban del pueblo en pueblo a predicar la buena noticia y estaban apetreados estaban maltratados estaban escupidos por la palabra de Dios Dios los llamó a qué a sufrimiento en el día de hoy nadie quiere sufrimiento por Dios nadie quiere sufrir por la palabra del Señor cuando se exhorta un hermano y hasta no viene más a la iglesia porque sabes que más fácil es cambiar de iglesia que cambiar de actitud de vida que cambiar tu propia vida a ver que estás en la mentira que no estás bien reconocer que eres pecador aleluya más fácil es me voy de aquí de esta iglesia porque aquí no aquí es verdad me voy de otro porque ahí puedo hacerte lo que me da la cara y no se da cuenta que están muertos aparentemente muchos gritos muchos alarmamentos pero todo vacío debemos de tener cuidado queridos hermanos bueno vamos a la palabra Marcos 1 15 dice así el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio el tiempo ya está cumplido quiere decir más es de los tiempos de los profetas de los tiempos de los de Cristo el tiempo el tiempo ya se ha cumplido porque después mira cierra atento dice la palabra del Señor que en el versículo 14 dice así después de que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios aleluya y dice así arrepentidos y creen en el evangelio arrepentidos queridos hermanos no es llorar no es quebrantarte aquí en la iglesia no es ilusionarte al momento y te arrepientes Señor me arrepiento de lo que he hecho esto no es arrepentimiento bíblicamente esto no es arrepentimiento porque te arrepientes de momento aquí y antes de salir vuelves tu chaqueta y sabes y se te olvida todo arrepentimiento significa obedecer la palabra de Dios esto es arrepentimiento obedecer los mandatos de Dios obedecer la palabra del Señor esto es arrepentirte todos los días cumplir con la palabra del Señor esto es arrepentimiento dice así y creer en el evangelio en que evangelio queridos hermanos hemos creído nosotros en que evangelio creéis vosotros os pregunto yo en esta mañana cual es el evangelio verdadero que un cristiano debe de creer después de que Jesucristo fue por el Espíritu y llevado al desierto y fue tentado por Satanás porque el que tenta es Satanás Dios no tenta fue tentado por Satanás dice que versículo 14 que hemos leído después que Juan fue encarcelado también vino Jesús y ahí empieza el ministerio de Jesucristo y dice vino vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios de la gloria de su padre este es el reino este es el evangelio que nosotros hemos creído en el evangelio del reino de Dios que dice su palabra que ya está todo se ha cumplido el reino de Dios está aquí cuando Jesucristo vino el reino de Dios se acercó a nosotros queridos hermanos los tiempos están cumplidos todo está cumplido falta poco detalle para su segunda venida por eso nuestra creencia debe de ser fuerte queridos hermanos porque cuando uno se arrepiente y cree en el Señor de todo corazón es cuando solamente entonces puede obedecer la palabra del Señor si realmente tú te has arrepentido que quiere decir sigues los mandatos de Dios de corazón y crees que Dios es verdadero que es vivo que es real quien es el quien nos salva quien es el quien nos ayuda quien es el quien nos levanta porque Él lo prometió en su palabra queridos hermanos que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas nosotros no tenemos que creer pero creer como creerlo cien por cien creerlo de verdad no solamente cuando estamos aquí queridos hermanos porque aquí dentro es muy fácil creer todo lo que digamos es muy fácil todo lo que hablamos aquí creernoslo porque todos seguimos la misma meta pero cuando salimos allá afuera cuando estamos en otros entornos nuestros trabajos nuestras casas nuestros familiares que hay muchos de nuestros familiares que no quieren saber nada de Dios como como nosotros les demostramos el amor de Cristo cuando la palabra dice que nosotros tenemos que ser ejemplo nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra como los demás van a ver Cristo en mí cuando yo allá afuera soy uno igual que ellos que no hay ninguna diferencia entre mí y entre mis primos los que no siguen al Señor como es posible no es posible creer ser nosotros nosotros tenemos que ser diferentes la luz de Cristo tiene que resplandecer en nuestras vidas es verdad Señor no lo sé cómo pero debemos de como iglesia como hermanos que somos debemos de buscarlo de estar más en armonía más en oración porque todo 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 se recibe a través de la oración orrando queridos hermanos la batalla nosotros las batallas las tenemos que llevar de rodillas es cuando Dios nos da la victoria cuando estamos de rodillas no temas cree solamente Marcos 5 36 hoy queridos hermanos quiero quiero dar importancia a la creencia que es creer para un hermano para un cristiano es Cristo vamos a darle importancia a esta palabra creer porque esto es esencial en nuestra vida con Cristo porque hay mucha gente que cree muchísima gente queridos hermanos que cree pero en que han puesto su creencia en moletos en la suerte en ídolos nosotros hemos creído en el único Dios verdadero que relata la palabra del Señor el único poderoso quien te puede restaurar quien te puede levantar aunque estemos muertos Él nos resucita aleluya a este Dios es en que nosotros creemos es verdad por eso debemos de comprender que demanda que demanda que demanda de nosotros la palabra del Señor cuando habla de creencia en el Señor dice que Marcos 536 no temas cree solamente lluvia muchas veces muchas veces muchas veces queremos hacer muchísimas cosas para demostrar que nosotros creemos en nuestro Señor verdad queremos hacer por nuestros esfuerzos hacer cosas para que la gente vean que nosotros creemos en algo cuando la palabra dice solamente crea solamente crea no temas solamente crea porque el que nos levanta queridos hermanos es Él el que nos da la vida todos los días es Él gracias a Él estamos hoy aquí porque dice su palabra que ni siquiera un pelo de tu cabeza se va a caer sin su permiso o sea que todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque Dios lo permite gracias gracias aunque si fuera que se caiga un pelo de nuestra cabeza Dios lo sabe y Él lo permite que este pelo se caiga gracias entonces ¿a qué nos afanamos nosotros? ¿a qué tanto afanes tenemos en nuestras vidas? cuando la palabra dice no temas solamente cree solamente cree querido hermanos hermano basta para estar en su presencia pero creer de corazón creer de verdad creértelo como decía el pastor creértelo defender lo que tú crees si no estamos dispuestos a defender lo que creemos mejor irnos de aquí porque aquí no hacemos nada perdemos nuestro tiempo y vendrá el día cuando dirá Dios no os conozco no te conozco pero yo he hecho muchas cosas ¿qué has hecho? no te conozco todo lo que has hecho proviene del otro porque el otro es falsificador perfecto queridos hermanos imitador perfecto donde confunde debemos de tener mucho cuidado a quien creemos pero hay unos señales hay unos señales queridos hermanos que Dios da a los que de verdad creen en Él hay señales hay evidencias de que un hijo es verdadero o un hijo es bastardo o es verdadero vamos en Marcos 16 versículo 17 dice así y estas señales seguirán a los que creen y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas Marcos 16 17 o sea que todo aquel que en Él crea Dios le da dones Dios da a cada uno según Él quiera el don para qué para demostrar que este es su hijo porque si crees querido hermano todo es posible y cuando decimos todo cuando se habla en términos de todo es todo no hay nada imposible para el Señor para nosotros si hay barreras ahí pero para Él no hay nada imposible si Él es el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve queridos hermanos Él lo es todo ¿sabéis a quién a quién servimos nosotros queridos hermanos? nosotros servimos servimos al Salvador Lucas 2 11 Él es agua viva dice la palabra del Señor en Juan 4 13 14 Él es el pan de vida Juan 6 35 es la luz del mundo es el buen pastor es la puerta es la resurrección es el camino la verdad y la vida es la vid es nuestro abogado es piedra reprobada es piedra de tropiezo es Padre eterno es roca eterna alfa y omega el primero y el último a este es a quien nosotros creemos a este y a nadie más queridos hermanos Él lo es todo todo subsiste por Él para Él fuimos criados para estar en su presencia queridos hermanos gracias Señor hay una no sé cómo se llama analogía quería compartirla al final pero ahora es el momento creo hay una analogía donde donde en principio Dios cuando creyó la voy a leer para que no para que queden cuando Dios quiso creer los peces Él habló al mar y esto lo podéis comprobar en el principio de la palabra del Señor cuando Él quiso hacer los animales marinos era el mar produzca el mar produzca el agua peces marinos etcétera etcétera cuando Dios quiso crear los árboles habló de la tierra pero cuando Dios quiso crear el hombre se volvió hacia sí mismo entonces dijo así que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza sigue diciendo si a un pez lo sacas del agua se muere un árbol si lo arrancas de la tierra se muere y una alma una persona si la quitas de la presencia de Dios se muere nosotros fuimos criados para vivir en su presencia queridos hermanos sin la presencia de Dios nosotros somos muertos la humanidad está muerta igual que el pez no puede subsistir por sí mismo ni el árbol sin la tierra porque queridos hermanos el mar la agua sin el pez sigue siendo agua y la tierra sin árbol sigue siendo árbol Dios sin nosotros sigue siendo Dios pero nosotros sin Dios somos muertos igual que el árbol igual que el pez es verdad esto es lo que nos une directamente con el Señor con Dios no podemos estar fuera de su presencia gracias por esto es necesario creer en el creer en el Evangelio de Cristo gracias Juan 1-12 dice más todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos hechos hijos de Dios o sea todo aquel que en el crea ahí está todo aquel que el crea les dado ser hijo de Dios si tú no crees querido hermano lo siento si tú vienes aquí a verme a mí lo siento casi equivocado de sitio aquí venimos adorar aquel en quien hemos creído solamente esto aleluya a darle las gracias aleluya que un día más su misericordia está sobre nosotros aleluya gracias darle las gracias queridos hermanos gracias por las situaciones que estamos pasando no solamente por las ruinas sino por no tan ruinas porque entonces que cristianos seríamos cuando aceptamos somos los ruinos del Señor aleluya te digo otra cosa para que nosotros seamos verdaderos cristianos debemos de tener tribulaciones porque si no nos desviamos queridos hermanos cuando todo nos va bien parece que dejamos las cosas del Señor ya creemos que nosotros somos capaces de existir por nosotros mismos cuando hemos visto que sin Él somos muertos nos lo creemos mucho que somos fuertes que no nos enfermamos que a nosotros no nos va a tocar lo que le ha tocado al otro si al otro le va mal el Señor no está con él empezamos a juzgar rápidamente cuando la palabra de Dios dice que al que Dios ama castiga corrige quien somos nosotros queridos hermanos de juzgar al hermano este hermano ya no sube al púlpito este hermano ya no viene a la iglesia lleva dos semanas sin venir este no es de Dios este error ayuda al Señor cuando nosotros tenemos que ponernos de rodillas y clamarle al Señor por este hermano así es porque este porque Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros no sabemos con Dios como obra en la vida de cada uno de nosotros es verdad a los entendimientos Señor Juan 3 15 para que es importante creer queridos hermanos dice así para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna por eso es importante creer en el Señor de corazón para que no nos perdamos porque si no creemos en el Señor si solamente venimos por emociones por atracciones por etc sentimientos porque aquí cuando venimos aquí nos produce algo una paz momentánea y no venimos por convencimiento de lo que creemos somos perdidos lo dice la palabra del Señor dice para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna de que depende la vida eterna de creer en el de creer que el es vivo y verdadero que dice hermanos Juan 6 47 de cierto de cierto os digo que el que cree en mi tiene vida eterna una confirmación del Señor hemos visto que en el Juan 3 15 es una advertencia pero aquí vemos una confirmación todo aquel dice que de cierto de cierto digo el que cree en mi tiene vida eterna el que cree en el Señor tiene asegurada la vida eterna queridos hermanos porque somos sellados con el sello de Dios nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y dice que te puede arrancar de la mano del Señor nada nada ni nadie queridos hermanos Juan 11 25 dice así y les dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque esté muerto vivirá aunque estés muerto vivirás solamente cree en el aunque estés muerto dice la palabra del Señor vivirás porque Él es la vida Él es la resurrección si tú has muerto con Él resucitarás con Él pero siempre cuando hemos muerto con Él lo creo Señor no hay nada querido hermano que te puede separar del amor de Cristo porque Él dio su vida por nosotros nosotros somos algo apreciado somos algo único gracias le entujó a Dios de ponernos todo esto a nosotros nos dio todo a nosotros cuando se lo podía haber dado a los ángeles a los no Él crió a nosotros nos puso por gobernadores de la creación esto es algo enorme esto es algo que no se puede explicar crea el hombre y lo pone sobre la corona de la creación estos somos nosotros tan estimados estamos en sus ojos en tan grande lugar nos ha puesto Dios que ha sacrificado su único hijo salmo 15 versículo 1 dice si Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo al que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni hace agravio alguno a su vecino aquel cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová increíble señor gracias nadie derrumba lo que Dios ha levantado queridos hermanos nadie derrota lo que Dios protege nadie puede derrotar al ejército de Dios nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido nadie no hay maldición que va de aquí en la tierra cuando Dios te ha bendecido cuando Dios ha puesto la mano sobre ti no hay queridos hermanos ¿por qué? porque nuestros ojos están puestos en lo que viene de arriba no miramos dicen nosotros las cosas que vienen que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero lo que no se ve son eternos nosotros vivimos en la eternidad queridos hermanos nosotros debemos es una obligación nuestra de ver las cosas más allá no solamente lo que tenemos delante de nuestros ojos sino ir un poco más allá a esto nos demanda el Señor ser prudentes anticiparnos al peligro porque si somos prudentes somos obedientes creemos en el Señor nos arrepentimos todos los días podemos alcanzar la victoria es difícil pero lo tenemos a Él queridos hermanos ya no andamos solos ni siquiera andamos por nuestras fuerzas sino Él es el que vive en nosotros y anda con nosotros por eso le debemos de dar todos los días las gracias Señor a Él porque Él es todo termino Santiago 1 versículo 22 adelante dice así lo voy a leer rápidamente pero sé tacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante a hombre que considera en un espejo su rostro natural porque Él que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era ¿qué quiere decir esto queridos hermanos? lo voy a explicar rápidamente esto es igual que estamos aquí dentro de la iglesia venimos escuchamos la palabra del Señor nos gozamos mucho entre todos recibimos todo lo que el predicador predica le damos gracias al Señor mientras estamos aquí somos fervientes somos agarrados de la palabra del Señor pero cuando salimos allá afuera todo se nos olvida esto es lo mismo cuando uno se mira en el espejo luego se va y se olvida como era esto es lo mismo estando aquí dentro están los cristianos salimos de la puerta para allá la mayoría somos mundanos se nos olvida lo que habíamos predicado se nos olvida todo lo que Dios demanda de nosotros y empezamos a justificarnos a través de la palabra de Dios que no que esto así que lo otro tal y lo otro cual como lo hacen la mayoría cuando nosotros debemos obedecer al pie de la letra todo lo que está escrito y lo que no está escrito no es de Dios queridos hermanos yo muchas veces muchas veces no porque déjame decirte unas cosas en el día de hoy hay una tendencia hay una moda que salen muchos muchos ¿cómo se dicen? que tienen sueños que tienen visiones que tienen profetas a mí la palabra del Señor dice que los últimos tiempos de remarazo de espíritu y habrá profetas habrá etcétera etcétera y yo lo creo todo esto lo creo pero no me creo que mis hermanos cuando empiezan a decir cosas que no están de la Biblia o sea empiezan a dar fechas empiezan a dar tantas cosas no cuadran con la palabra del Señor cuando todo todo está dicho todo está profetizado todo y la palabra dice que si no está concorde a lo que está aquí escrito es falso es falso porque Dios ha dejado todo todo está revelado muchos en el día de hoy dicen no vendrá hambre pero esto está revelado esto está ya revelado vendrá fuego claro que vendrá fuego esto es lo que se espera pero está revelado en la palabra del Señor ya no es algo nuevo a mí debemos tener cuidado y termino con el versículo 25 que dice es decir más al que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad persevera en ella no siendo oídor olvidadizo sino hacedor de la obra este será delaventurado en lo que hace ayúdame Señor a mí todo aquel que persevera en la en la en la perfecta ley en la libertad y persevera en ella este es el que que será bienaventurado este es el que prosperará a este es quien Dios da la fe el don de la fe donde te convence de lo que tú has creído porque querido hermano si no tenemos el don de la fe no estamos convencidos que realmente seguimos con Dios vivos porque muchos creen en Dios muchos muchos si salimos allá afuera y empezamos a hablar de Dios todos creen en Dios todos creen pero no están convencidos ¿por qué? porque no tienen el don de Dios que es la fe no están convencidos que del Dios que los creen es vivo y real sino es una imagen algo algo así dicho y ya está y nosotros tenemos la gracia del Señor que nos ha regalado el don de la fe para poder alcanzar la meta ¿amén? Padre Santo le damos gracias Señor en esta mañana Señor por tu palabra Señor te ruego Señor Padre que tu palabra Señor caigan Señor en campo fielte Señor que den fruto Señor Padre que seamos hacedores de tu palabra Señor en esta mañana Señor en toda la vida lo que nos queda por delante Señor no solamente huyedores Señor sino hacedores de tu palabra Señor a Señor permanecer Señor en la rectitud de tu ley Señor a cumplir Señor con todo lo que tu demandas de nosotros Señor Padre yo te ruego por tu pueblo Señor Padre que tu nos santifique santifique Señor y glorifique Señor en esta mañana Señor Padre tu conoces a cada corazón Señor tu conoces Señor a cada uno de nosotros personalmente Señor si hay algo Señor que no te agrada en nosotros Señor te ruego Señor que lo expongas Señor que lo reveles Señor Padre a través de los hermanos Señor a través de a ti te agrada Señor pero que podamos ser Señor la luz a quien te duele Señor que seamos Señor verdaderos hijos tuyos Señor que creen en la verdad Señor que creen en ti quien quiere defender a lo que hemos creído Señor que podamos subir todos los días a la cruz Señor y pagar el precio aunque sabemos Señor que podemos Señor pagar nosotros Señor aunque te podemos pagar Señor por lo que tu hiciste por nosotros Señor gracias Señor Señor por tu ayuda Señor en esta mañana Señor porque tú sabes Señor que sin ti no puedo explicar ni dos palabras Señor yo te doy las gracias que tú pones este don o no sé cómo llamarlo Señor gracias Señor reconozco que tú estás que hablas Señor porque no por mí mismo no puedo Señor tú lo sabes te doy las lo sabes que tú v